Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿San Isidro? Ah, bueno. Bueno, en principio, antes de hablar sobre el tema, ¿qué les ha parecido el cambio en el gabinete? De ministro, básicamente, de trabajo. ¿Eso les da esperanza en el tema laboral juvenil? Buenos días, ante todo. Definitivamente, justo lo que veníamos conversando era que es un cálculo político, ¿no? Que tiene el gobierno ahorita y definitivamente, al menos en la cartera de trabajo, se quiere continuar con estas normas que se han estado anunciando, ¿no? Como el decreto supremo, apoyando las diversas leyes que el gobierno ha estado proponiendo. O sea, en la derogatoria creen que simplemente ha sido el tema de no quedar ahí, sino que van a proponer otra cosa muy parecida a la que antes aprobaron. Claro, este, por ejemplo, bueno, no se derogó la llamada ley Pulpín, ¿no? Y ahora se está, a través del Ministerio del Trabajo, dando el decreto supremo 03-2014, que facilita los sesos colectivos, ¿no? Asimismo, está el proyecto de ley presentado por el Presidente de la República y aprobado en las comisiones de trabajo y economía del Congreso, que es el proyecto de ley 4008, a la cual nosotros hemos llamado ley Pulpón, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley Pulpín, entre comillas, era para los jóvenes, ¿no? La ley Pulpón... Ahora abarca a todo. Abarca a todo el pueblo trabajador, ¿no? Y, bueno, tiene un montón de reducción de derechos, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo... Lo de las CTSs. Ajá. Lo de las CTSs, lo de... También, lo de los otros beneficios, ¿no? Como también se está mencionando el derecho de lo de salud, entonces... Y, aparte, también, otra vez entra el tema del derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, que eso ya se ha estado trabajando muchísimos años atrás, desde la Constitución del 93, ¿no? Que se decretó desde esa Constitución. Entonces, todo eso está afectando y que se ve implicada con esta ley. Claro, por ejemplo, esta ley reduce del 10% al 5% del requisito de trabajadores involucrados en los motivos económicos, tecnológicos o estructurales, ¿no? Para que proceda el despido colectivo. También está esto de que si se da la implementación de una nueva tecnología en la empresa o un cambio estructural dentro de las oficinas de una empresa, como fusión o eliminación de áreas, también se puede pasar a los despidos, ¿no? Después está esto del bono por desempeño, ¿no? Que es 20% de las remuneraciones que no forman parte de la remuneración computable, ¿no? Entonces, es una reducción que afecta a lo que es la CTS, la remuneración vacacional, las gratificaciones y aportes y pensiones y de salud, ¿no? Con una reducción de alrededor del 20% de los beneficios sociales, ¿no? Y algo que es muy grave también es el tema de la Zunafil, ¿no? Que es la superintendencia de fiscalización laboral. Que viene a ser el mismo problema que ustedes planteaban con la ley Pulpín también, ¿no es cierto? Claro, que en la fiscalización, si bien es cierto, existe una mala articulación de la Zunafil, o sea, ahora con esta implementación que se quiere, que un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Producción entren a ser parte de este Consejo Directivo, o sea, eso totalmente le ha quitado autonomía a esta entidad, y no es el origen de la norma, ¿no? Entonces, eso también es un problema muy grave que nosotros estamos denunciando. ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque ustedes lo que sienten, por lo que ustedes están diciendo, es que si bien no les lograron sacar la vuelta con la ley Pulpín, le quieren volver a sacar la vuelta ahora con la ley Pulpón. Sí. Eso es lo que están planteando. Totalmente. Es por eso que en ese sentido, el día de hoy, nosotros convocamos a la juventud organizada y a la no organizada, para salir hoy día, para que se sumen, ¿no? Porque esta también es nuestra lucha, ¿no? A las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, nosotros vamos a marchar con los sindicatos. Sí. Con el CGTP y con la Federación de Textiles, ¿no? Que desde hace mucho tiempo están marchando por el agravatorio del Decreto Supremo 013-2014, que el mismo Ministerio de Trabajo tiene toda la potencia de sacarlo, pero no lo hace, ¿no? Y ahora sabemos que con este nuevo ministro tampoco se va a votar o se va a eliminar, porque él pretende que esto siga. Ahora, ¿no le creen? Porque él justo estuvo esta mañana y lo que mencionó es abrir las puertas del diálogo con los jóvenes, justamente sentarse a conversar y escuchar a todos, a todos los sindicatos, a todos los involucrados, para finalmente sacar algo con lo que todos estén contentos. ¿No le creen? Claro. Bueno, nosotros exigimos la derogatoria del Decreto Supremo 013-2014. Eso en principio. Y el archivamiento definitivo del proyecto presidencial 4008, ¿no? Eso es lo que nosotros exigimos. Nosotros no queremos llegar a enfrentamientos, si no queremos un diálogo, pero, digamos, esto es parte de las políticas neoliberales que vienen desde el gobierno Fujimori, que benefician a los heces colectivos, criminalizan la protesta, quitan el derecho a la sindicalización, y esto viola los derechos de todos los trabajadores del Perú. Pero digo, ¿pero ni siquiera le van a dar el beneficio de la duda al ministro de Trabajo, que ni siquiera ha jubilamentado todavía? Es que, de verdad, si ya ha estado viniendo diciendo de que él está a favor de este decreto supremo, que él está a favor de estas leyes que se han estado imponiendo... Pero si no hay ningún cambio. Exacto. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros darle el beneficio de la duda cuando en realidad ya sabemos cómo es accionar? Si hubiéramos visto que un ministro que recién ha entrado, que estaba desde un comienzo indiferente, no indiferente, perdón, como en contra de todas estas medidas, entonces ahí nosotros podríamos entablar un diálogo abierto con el ministro, con el nuevo ministro. Pero en realidad no... Yo incluso digo, yo no quiero ningún diálogo con este ministro porque ni siquiera estuvo antes en contra. Entonces, definitivamente nosotros solo queremos que sea la derogatoria del decreto supremo y el archivamiento de la ley 4008. Entonces, hoy se reúnen en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde y de ahí en adelante van a trabajar, van a proponer... ¿Qué es lo que van a hacer? Como zonas del INME Callao, nosotros estamos empezando a reunirnos, proponiendo desde nuestras bases, por un nuevo régimen laboral general. Pero es un trabajo de largo aliento. Pero mientras nos estén imponiendo todas estas medidas, todos estos paquetazos, nuestras luchas tienen que ser definitivamente a través de las calles. Ahora, pero Fredio Tarola, antes de dejar la cartera, dijo que el nacionalismo ya no iba a votar por este paquete, digamos, ¿no es cierto? Por esta ley pulpón. Entonces, digamos, ¿eso podría ser, digamos, un símbolo de buena fe como para sentarse a conversar? Bueno, de todas maneras, el ministro Tarola ha ido paseando por los ministerios, ¿no? Sí. Y de hecho, nosotros lo que queremos recalcar a toda la población es que estas políticas neoliberales vienen hijas de un modelo económico, ¿no? Es por eso que estamos viendo, hemos marchado por la ley pulpín contra la CONFIEP, y ahora estamos yendo hacia la CONFIEP también, porque nosotros hemos reconocido ya que el poder fáctico es quien realmente gobierna este país, y en realidad las figuras pueden cambiar, los presidentes pueden retroceder un mes y luego el siguiente mes avanzar como ha pasado ahora, ¿no? Quitándole derechos al pueblo, ¿no? Y es por eso que nosotros veníamos conversando con Diana antes de venir y, por ejemplo, los derechos laborales en la Constitución del 79 se reconocían, se reconocía, no se, por ejemplo, no se permitían los heces colectivos, ¿no? Es decir, los derechos laborales eran constitucionales, ¿no? Exacto, o sea, el derecho a la sindicalización era un derecho constitucional, y algo que en el 93 se eliminó por completo. Entonces, eso nos da cuenta de que mientras la Constitución no avale por los derechos del trabajador, se van a estar implementando medidas que realmente los trabajadores lleguen a perder todos sus derechos y eso nosotros no lo podemos permitir. Y nosotros como jóvenes, por eso convocamos a todos a que se reúnan hoy día en las plazas San Martín para poder luchar sobre todos estos paquetazos que nos están tratando de imponer otra vez. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y hablar sobre esto seguramente vamos a seguir conversando. Sí. Muy bien. Manuel Ebenza, Iriana Solís, voceros juveniles de la Zona 5, hablando precisamente sobre estas marchas y contramarchas sobre el tema de ceses colectivos y regímenes de explotación laboral. Así que vamos a ver. Hay una manifestación convocada para hoy a las 5, así que vamos a estar revisando qué es lo que sucede en el día. Una pausa, volvemos.